Hola, yo soy Jimena Cárdenas y esto es Involúcrate con el 40. Hoy conoceremos lo que está haciendo PISAC, una fundación que se dedica a la difusión del uso y el abuso del alcohol, que es la mayor causa de accidentes y muerte de jóvenes. Acompáñenme. Yo soy Alicia Arbueyes Huasque y trabajo en la Fundación de Investigaciones Sociales como directora de servicios a la comunidad. ¿Qué es una bebida de dudosa procedencia? Una bebida de dudosa procedencia es una bebida robada, una bebida adulterada, una bebida falsificada, una bebida contrabandeada. ¿Y saben qué cantidad de bebidas de dudosa procedencia hay en nuestro país? Aproximadamente el 40%. ¿Y cuáles son los riesgos de una bebida adulterada? Uno muy importante que es asociado a la salud de cada uno de nosotros es que las bebidas de dudosa procedencia no tienen ningún control de calidad. Entonces nosotros no vamos a saber si el alcohol que contiene es realmente alcohol etílico, si se hizo con todas las medidas de higiene. Puede haber problemas de la cantidad de alcohol. La Secretaría de Salud nos dice en México, todas las normas de salud que hay, que nuestras bebidas no pueden tener más de 55 grados de alcohol por volumen. No crean en las grandes ofertas, porque la industria de bebidas con alcohol paga más de 77% de impuestos por cada peso. Entonces no pueden hacer esas rebajas. La etiqueta debe de tener dónde se produjo esa bebida. Tiene que tener la leyenda precautoria del consumo de alcohol, no es para menores y este producto se produjo en tal lugar. Las etiquetas están perfectamente bien pegadas, que si ustedes ven una bebida y se transparenta la bebida, ustedes van a ver que las etiquetas, el engomado es casi perfecto y está la etiqueta muy bien. Una cosa que es muy importante es reconocer el sabor, el color y el olor. Y si llego a un centro de consumo, voy a pedir que me traigan mi botella, voy a revisar que tenga todas estas características y aparte voy a pedir que me abran la botella en frente de mí. En nuestros talleres que damos en la fundación para jóvenes y también para padres de familia. Y ahora vamos a empezar un taller para abuelas, porque para abuelas, porque ahora las abuelas son las que están con los nietos, entonces también tienen que saber. Nosotros les damos todos estos tips para que la gente pueda realmente cuando llega a consumir a algún lugar, exigir que su trago sea seguro. Entonces lo que hacemos en la fundación es además de todos estos tips que damos con respecto al consumo responsable y moderado en adultos sanos, damos factores protectores. Entonces son temas de autoestima, de asertividad, de valores, del mejor uso del tiempo libre y de proyecto de vida. Ya lo saben, si beben, háganlo por responsabilidad y qué bueno que hay fundaciones como FISAC que orientan a jóvenes y adultos en este tema. Yo soy Jimena Cárdenas y los espero aquí en Involúcrate la próxima semana. Hasta pronto.